Un logro más para la trayectoria de Head Coach de los halcones de la Universidad Veracruzana, José Luis Izquierdo Bustamante, ya que integrando el cuerpo de coacheo de la selección mexicana conquistaron la edición 42 del tazón azteca al superar al equipo estadounidense All American Eagles en lo que comentó emocionado. Tuve la suerte de asistir con dos jugadores de la Universidad Veracruzana, de nuestro programa de fútbol americano y pues muy satisfactorio que después de cinco años de no ganar un tazón azteca México lo retomara y pudiéramos estar ahí. Hace cinco años tuve la fortuna de estar en el tazón azteca y ganarle también a la Universidad de Central University de Texas y en esta ocasión bueno a la selección All American de Estados Unidos. Una gran experiencia y bueno estuvimos ahí aportando un poco para la selección nacional. El entrenador en jefe de los halcones UV del fútbol americano destacó la importancia de que en la selección tricolor que tenía seis años sin adjudicarse el centro estuvieron integrados dos elementos de la institución plumífera Armando Erazo Pérez y Rodrigo Izquierdo Ramírez Cabañas para cerrar un 2015 de buenos resultados. Yo creo que tuvimos la suerte de que fuera seleccionado porque fue seleccionado por el Cruz Rivera igual que Armando Erazo. Como yo siempre le he dicho yo tengo 700 hijos en el programa de fútbol americano y sí pues es una gran satisfacción también ver que alguien que empezó con el programa de fútbol americano de los halcones hace seis años hoy abra este abanico para los jóvenes de nuestro programa de pertenecer a una selección nacional. Izquierdo Bustamante señaló que tras 15 años se ha consolidado el programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana que la cereza en el pastel será conquistar el título en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, algo complicado pero no imposible. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.